Y aquí vamos de nuevo a toda máquina a través de la señal de la nación, DJ Chino. Nip Top sigue paso a paso la agitada vida de dos cirujanos en la quinta temporada de Nip Top. Ya lo saben, en su horario del domingo a las 10 de la noche. Sucrol es recomendado para jóvenes en edad escolar, amas de casa, oficinistas, personas con mucho desgaste físico y mental. Todos necesitamos una ayuda extra y esa ayuda se llama Sucrol. Y ahora ahorra con Sucrol Duo Pack, dos frascos de 100 tabletas cada uno a precio especial. También puedes adquirir tu Sucrol Kit inteligente, un frasco de Sucrol de 100 tabletas y un Sucrol Jarabe gratis con sabor a cereza o sabor a manzana. Dos récords guines del mundo, casos insólitos, personas extraordinarias. Segunda temporada, nuevo horario, domingo 5 de la tarde. Y Fringe, fenómeno de la televisión norteamericana. Fringe, serie de suspenso, sucesos paranormales y aventuras. Domingo, a las 7 de la noche. A vos nos dice, ¿dónde lo vi?